Con dos toneladas de champiñones que crecen bajo pinos, el líder norcoreano Kim Jong-un selló la nueva amistad con el presidente surcoreano Moon Jae-in en el marco de su tercera cumbre de este año. El cargamento llegó a Seúl aún antes que el mandatario, quien este 20 de septiembre regresó de Pyongyang tras una cumbre que en la primera valoración arroja frutos positivos en materia de desnuclearización sobre todo. Los champiñones que envió el líder norcoreano son altamente valorados en la cocina coreana debido a sus propiedades gastronómicas. Sin embargo, el producto no será disfrutado por Moon, pues este ordenó que el cargamento sea distribuido entre los miembros surcoreanos de las familias divididas por la guerra de mediados del siglo pasado. En tanto, en Corea del Norte la cumbre terminó con otro gesto simbólico cuando ambos líderes políticos subieron hasta el monte Peactu, de 2,744 metros de altura y ubicado en la frontera con China. En esta cumbre, ambos países abordaron de manera conjunta por primera vez el tema de la desnuclearización de la península coreana. Kim se comprometió a desmantelar por completo el sitio de prueba y de lanzamiento de misiles ubicado en Dongchangri y, a cambio de gestos positivos de Estados Unidos, hacer lo mismo con la instalación nuclear de Yongbyon. Ahora tendrá lugar la próxima semana en Nueva York, un encuentro entre Moon y el presidente estadounidense Donald Trump, en la que además de informarle de su reunión con Kim, se espera que le urja hacer concesiones a Corea del Norte. Notimex